Bandai revela un nuevo trailer de la serie Sandland Bandai Namco empezó a emitir el recientemente un vídeo promocional de Sandland, la adaptación al anime del manga de Akira Toriyama El anime incluirá secuencias inéditas de la película y escenas famosas del manga original y una nueva historia creada por Toriyama Que continúa lo ya presentado en la película, la serie también contará con el regreso de miembros del reparto y del equipo de la película El anime se emitirá en exclusiva en todo el mundo en la programación Star Anime Series de Disney Plus En la primavera de este 2024, no está claro si el estreno se producirá en Star Plus, debido a la fusión en Latinoamérica Si el vídeo te gustó no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte para que estés enterado de nuevas noticias acerca del mundo de la animación ¡Suscríbete al canal!